¡Aplausos! Te encuentro, mi Padre, te anhelo mi vida, mis sueños, mi ser yo te entrego, te busco, te encuentro mi Padre, te anhelo mi vida, mis sueños, mi ser yo. Te encuentro, mi Padre, te anhelo mi vida, mis sueños, mi ser yo te encuentro mi Padre, mis sueños, mi ser yo te encuentro. Eres Señor, eres mi amor, solo a ti yo cantaré. Eres Dios, eres el Rey, solo a ti yo cantaré. Eres Señor, eres mi amor, solo a ti yo cantaré. Eres Señor, eres mi vida, mis sueños, mi ser yo te encuentro mi Padre, te anhelo mi vida, mis sueños, mi ser yo te entrego. Eres Señor, eres mi amor, solo a ti yo te encuentro mi Padre, te anhelo mi vida, mis sueños, mi ser yo te encuentro. Eres Señor, eres mi Padre, te anhelo mi Padre, te anhelo mi Padre, mi Padre, te anhelo mi Padre. Tú eres Dios, eres el Rey, solo a ti yo cantaré Eres Señor, eres la voz, solo a ti yo cantaré Tú eres Dios, eres el Rey, solo a ti yo cantaré Eres Señor, eres mi amor, solo a ti yo cantaré Solo a ti yo cantaré, solo a ti yo cantaré Solo a ti yo cantaré, solo a ti yo cantaré Solo a ti yo cantaré, solo a ti yo cantaré Solo a ti yo cantaré, solo a ti yo cantaré Solo a ti yo cantaré, solo a ti yo cantaré Solo a ti cantaré, solo a ti cantaré Tú eres Dios, eres el Rey Solo a ti cantaré, eres Señor, eres mi amor Solo a ti cantaré, eres Dios Eres el Rey, solo a ti cantaré Eres Señor, eres mi amor Y solo a ti cantaré Y solo a ti cantaré Y solo a ti cantaré Y solo a ti cantaré